No se ven los que les gusta la puta tristeza en absoluto, al contrario Tengo un alma que va la maldita risa y la puta diversión Pero hay putos momentos en los que suceden malditas cosas Que apagan todo este puto universo ante mis malditos ojos Ser libre no es para cualquiera Debes tener un chico de coraje Pa' quedar mal con mucha gente Despedirse de otros tantos Y estar listo para ser odiado A ellos solo les importa de donde viene la gente Y lo realmente importante es a donde va Sin la música nada podría existir Nadie podría tolerar este maldito lugar Sin un poco de música apenas amanece O apenas se hace de noche Y la música siempre está ocurriendo Yo digo toca a tu manera, no toques toques El público quiere tocar lo que quiere Si dejas que el maldito público se dé cuenta De lo que estás haciendo incluso Si les cuesta 15, 20 años Tienes muchas cosas guardadas Pero apuesto a que algunas ya sobran Otras te molestan y unas pocas se acupieron En su sitio contigo Esto se aplica a todo en la vida La puta felicidad es un mal de tu estado Que se trabaje en mantenerlo y no Una puta situación es pura Deja a los que te menosprecien en el camino Hay desquite, solo existe Dios Y se llama muerte Y solo hay una cosa que decirle a la muerte Y no, no está muerto lo que puede ya ser eternamente Y con el paso de los extraños peones Incluso la muerte puede morir No está muerto lo que puede ya ser eternamente Malditas cosas que apagan todo este puto universo ante mis malditos ojos Ser libre no es para cualquiera No está muerto lo que puede ya ser eternamente Malditas cosas que apagan todo este puto universo Muydonos No está muerto lo que puede ser niño Y a los que interrumpen todo este puto universidad